Más información www.más.org Acabó el mundo duro. El diluvio. El gran diluvio. Nadie daba cuenta, bro, de que aquí se acabó el mundo. Quien fue acá, mamá. Mamá. Se acabó esto. Se acabó. El diluvio. Se vio. Se ve el arroyo por encima de la carretera. La carretera, la carretera, la carretera. Juuu, juuu. Mira para la carretera. Mira para la carretera. A la parte de la casa no es como un calle. La carretera. La carretera. Perdido carro. No quiero más. Los pesados. Hoy. Los pesados. Pulsados. Llega ala. Los pesados. Los pesados. Gracias por ver el video.